Y existen altas probabilidades de que el niño se instale en nuestro país entre los meses de agosto y septiembre y esto por supuesto generaría una gran cantidad de lluvias por encima de lo normal y que incluso podría traer inundaciones en distintos puntos de nuestro país. El fenómeno del niño actualmente se encuentra en pleno proceso de gestación con el aumento de la temperatura superficial del Océano Pacífico Tropical, explicó Carlos Salinas, gerente de climatología. Esta anomalía, este calentamiento por encima de lo normal alcanza un umbral que es 0.5 grados Celsius por encima de la media es cuando nosotros empezamos a monitorear que eso se sostenga en el tiempo por tres meses consecutivos para que se declare un fenómeno del niño. Si nos basamos en estas altas probabilidades que nos dan los pronósticos, podríamos tener la declaración de un fenómeno del niño a muy corto plazo. Y esto podría darse a finales de agosto o septiembre, podría ser el mes en el que oficialmente se declare el fenómeno del niño. Uno de los principales efectos del fenómeno del niño son las intensas precipitaciones que podrían traer consigo inundaciones. Y las características serían que tendríamos lluvias por encima de lo normal. Existen características particulares, por ejemplo, que podríamos hablar de precipitaciones más intensas. O sea, que caen mayor cantidad de agua en menor tiempo que normalmente ocurre, ¿verdad? Y eso, consecuentemente, suelen traer impactos de diferentes tipos, ¿verdad? A nivel urbano, inundaciones repentinas. Y cuando este tipo de fenómenos son recurrentes, ¿verdad? Por ejemplo, en la cuenca media o alta del río Paraguay, puede generar una altura anormal en los ríos. El fenómeno del niño habitualmente dura entre 12 a 18 meses, según el experto en climatología. ¡Gracias! ¡Gracias!